Es una tarea y una responsabilidad más grande. Estamos ahorita retomando los temas de aquí de prevención. Lógicamente, pues se amplía el área de influencia. Tenemos que trabajar mucho con 39 municipios y más con los municipios que están dentro de la alerta de género. ¿Cuántos son? Son 15 municipios que están dentro de alerta de género. Tenemos ya muy identificadas las zonas y, pues, aquí por la magnitud del territorio tenemos que generar alianzas con los presidentes municipales de cada municipio para poder tener mayor cobertura y ver cómo vamos a realizar las acciones y cómo vamos a multiplicarnos y a desdoblar todo este trabajo, ¿verdad? Ok, son 15 municipios. Hugo, nos comentas, ¿cuáles son estos y los delitos más comunes que surgen ahí, cuáles son? Bueno, dentro de algunos es Mapimí, Guadalupe Victoria, Santiago Papasquiaro, está Nombre de Dios, Tlahualilo, entre algunos otros. ¿Cuáles son los delitos? Bueno, es precisamente violencia contra la mujer, algunos intentos de suicidio.